Mónicos y mónicos, yo ya sé que ha pasado la Semana Santa, pero acá en nuestra bella selva en Semana Santa se come la famosa chonta, y por lo tanto aquí les presento a mi papá que está sacando las deliciosas chontas, y bueno, ustedes ya están viendo que para sacar la chonta hay que tumbar un árbol, y bueno, no se pongan a criticar, primero escuchen, después lancen sus comentarios, ven en dejarlo allá por favor. Ya bueno, mi papá cada año saca chonta, por lo tanto a la planta del pihuayú, lo que está sacando mi papá la chonta, acá se lo siembra, y por lo tanto cuando la planta del pihuayú va creciendo hay dos tipos de pihuayú, el macho y la hembra, y por lo tanto pues el pihuayú macho, la planta del pihuayú macho, crece alto, 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 da frutos, pero con espinas, ñañas y ñañas, o sea con espinas no se le puede cosechar, y acá en nuestra bella selva para cosechar al pihuayú uno hay que subirlo, subirlo, treparlo mejor dicho, y como tiene arte de espina no se puede treparlo, porque las plantas del pihuayú acá en nuestra bella selva son como, algunos son de 15 metros de altura, ya pues no se le puede cosechar, y a esos pihuayú de lo que están así, o sea esas plantas de pihuayú a eso lo derribamos todos los años para hacer nuestra riquísima chonta, y para tener también pues nuestra chonta todos los años uno hay que sembrarlo, también pues chó, y les contaré gracias a Dios que mi papá es un hombre ñaños y ñañas que ama las plantas, me acuerdo cuando mis hermanos varones iban a cortar su planta, lo que recibía una bruta chicoteada, porque no pues le gusta que cortemos la planta por gusto, oye bien así era mi papá, medio piñocote era mi papá, y bueno sigue siendo piñocote, pero cuando hacíamos las cosas mal pues oye mientras tanto si ustedes van viendo mi papá como saca la riquísima chonta, yo les voy contando un poquito de las costumbres de mi comunidad, que es lo que hacemos en Semana Santa, aquí te lo cuento, y como ustedes ya saben que Semana Santa pues es para reflexionar, estar en Juanilia, conversarle algunos temas pendientes, porque acá en la chacra oye cada quien se va a cultivar su planta mal, a este agua, tapear su yucal, todo oye, y por lo tanto para la Semana Santa nosotros aquí, como ustedes saben que nosotros vivimos, no vivimos en la misma comunidad, vivimos a 40 minutos al junto, o sea en la chacra, en su mismo junto de mi papá, ahí vivimos hoy, y ese día como acá en mi chacra no pues hay señal para ver por internet, así la vida de Jesús, televisión, nada de eso, oye, nosotros prendemos nuestras radios y escuchamos ahí pues la vida de Jesús, porque por ahí también transmite, nos sentamos, estamos charlando, riendo, y en la tarde ya así nos vamos, nos vamos al pueblo, ñaños y ñañas, y ahí pues, y también en Semana Santa, chau, acá la gente se divierte, bien bonito, nadie entoma ese día, no conocen el trago, oye, porque acá hay unas, hay unas, hay unas, hay unas, hay unas, hay unas, hay unas costumbres, de verdad, oye, en Semana Santa nadie entoma porque supuestamente toma la sangre de Jesús, nadie juega pelota, y son cositas, nadie va a trabajar, porque si nadie se va a volar su dedo, se va a cortar, tampoco te vas a lavar tu ropa en la quebrada, porque te puedes ahogar, esas costumbres hay acá en nuestra bella célula de la Semana Santa, oye, de verdad te digo así, ñañas y ñañas, costumbres son costumbres, pues, y déjame en los comentarios cuáles son las costumbres de tu comunidad, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu país, para saber, pues, así conocemos diferentes costumbres, y como ustedes ya habrán visto, mi papá lo que ha sacado muchas capas para que llegue a la chonta, la chonta, bueno, yo le voy a llamar como una verdura, porque en realidad la chonta también se come en ensalada, nosotros comíamos ensalada de chonta con su yuca sancochada, lo que es una ricura, y bueno, esa yuca pues de acá de nuestra bella selva también lo que es suavecito, no lo que venden en la capital, oye, esa yuca más duro, que pues es, parece que estoy mascando la raíz de la yuca, así, oye, nada suave, que ganas de comprar yuca me va a dar en la capital, oye, bueno, normalmente, bueno, nosotros, como ya les había comentado, que mi papá tumba la planta del pijuayo una vez al año, pero ve, pues, y la planta del pijuayo que está con espina, lo que no se puede trepar para que coseche a los pijuayos, eso les tumba, y de allá, pues, este, hacemos, pues, di, este, nuestro segundo de chonta con su pescadito, y su inguida, y es rico lo que comemos en Semana Santa, y también les quiero decir, acá en nuestra bella, sí o sí, tienes que ponerte tus botas, así como ya estás viendo a mi papá, con su bota, su casaca, yo sé que acá en la selva hace un bruto calor, pero mi papá igual se pone su casaca, por los zancudos, si no te va a dar dengue, ajá, es por mi papá, ahí está con su pantalón, todo, bacanazo, para que no le pique el zancudo tan bien, con su bota, su macheta, sacan, su chonta, ahí, ajá, porque a veces las personas, pues, lo que dicen, en tanto calor con chompa, ay, no, uno está con chompa, porque tú sabes, hay bastante zancudo, mosco, y cualquier cosa te puede dar ahí, uno hay que cuidarse, ajá, ñañitas y ñañitas, quiero mandarles un beso con sabor a caimito, y un abrazo de pelejo, muchas gracias por sus comentarios, por compartir, por dejar bonitillos comentarios, de hoy en adelante, ver bien bonitos videos, para que ustedes disfrutan, pero recuerden cuando ustedes comparten, me ayudan un montón también, muchas gracias ñaños y ñaños, nos vemos en un próximo video show.